hola hola que tal pues hoy toca un vídeo para mostrar cositas que me ha enviado crafterb2b.com ya sabéis que con ellos es una distribuidora de aquí para España y Portugal y en la que yo colaboro con ellos y me van enviando pues material para ir haciendo proyectos que luego yo voy mostrando y haciendo los tutoriales así que vamos a empezar a mostrar algunas cositas pues de grafic 45 pues me ha enviado unas colecciones preciosas esta por ejemplo es la colección de little woman que viene aquí con sus con sus básicos yo ya después voy mostrando de uno en uno ahora voy a mostrar el digamos la el paquete completo y pues aquí está la colección los básicos también vienen los stickers la colección de 8x8 y aquí bueno aquí estos son más stickers y estos son los que son de cartón que son para colgar para pues todos los adornos que uno le va poniendo además de las tarjetas que vamos poniendo dentro de los de los álbumes también pues esta es la colección little woman vamos a dejar por acá luego tengo esta otra en 8x8 que es la caleidoscopia entonces vamos a dejar por acá yo no les he abierto todavía no las veo entonces que sea sorpresa para todos cuando la cuando las abra estos son los stickers los die-cut lo recortable y las tarjetas correspondientes a la colección son unos colores muy bonitos muy vibrantes para hacer muchísimas cosas preciosas luego tenemos esta otra que también es la floral shop es una colección floral completamente ahí se puede ver también viene la en la edición de 8x8 todo con los complementos los stickers y los diecutes y las tarjetas que bonitas luego por acá tenemos la colección bloom mira por favor que colores más bonitos esta que viene con sus respectivos los diecutes los stickers y las tarjetas luego tenemos esta colección deluxe de by the sea que también es especial para el verano esta pues también viene con sus stickers sus diecutes esta es una colección grande esta mira que bonito también esta también que es una deluxe baby bright bueno esta ya con todos los tonos que tiene aquí todo en tono pastel muy bonito para hacer una colección de bebé un proyecto de bebé de bebé yo ya tengo ganas de meterle mano a todo esto y también tengo aquí uno cartón para las para las portadas en craft y en negro unas hojas de chipboard chipboard y también del gráfico 45 pues tenemos aquí las flores mira que bonita por dios que bonita las flores y unos embellecedores de para las esquinas también bonito también me ha enviado algunas colecciones de chao vela y también papel arroz de chao vela esto aquí mira que bonito por dios para ir haciendo pues complementos con los proyectos ya sabéis que yo voy mezclando decoupage con con el scrap así que aquí también material para ir creando cosas diferente para ir mezclando y pues bueno el arte es eso mezclar todo tipo de cosas muy bonitas estas tienen unos colores preciosos y también pues tengo aquí la colección la traviata que con esta aún yo no he hecho nada ya con los de chao vela pues ya llevo yo casi todas las colecciones con todas las colecciones tengo proyectos pero con esta de la traviata no tengo así que pues este será mi próximo que ya la mostraré de uno en uno y ya veréis el proyecto con esta colección pues aquí tengo también la de The Sound of Spring que esto es muy bonita yo con esta si ya tengo hecho proyectos pero pero bueno es que uno no se cansa con estos tipos de papeles tan bonitos no sé yo no me canso de hacer cosas y pues también tengo esta la Summer Tales que también tengo ahí un álbum y aquí esta vez la tengo con los básicos yo la primera vez hice el álbum solo con esta y ahora también me ha enviado los básicos así que para ir haciendo un álbum con los fondos que bonito esto ya llama así como al verano que ya bueno aquí en Europa ya está a las puertas de la esquina esto por un lado de Chao Bella y también me ha enviado esto de Imagination Craft en una pasta de estructura y aquí tiene una pinta más buena pues ya esto ya lo vamos probando yo voy haciendo cosas en en Instagram así vídeos cortitos y y ya vamos probando esto para que vayáis viendo también me ha enviado esto de estas tintas Sprite también de la misma marca de Imagination Craft y esto que son para para embellecer los Juts Pearl para hacer pues esta todas estas cosas que le ponemos en los proyectos que nos van ayudando a que quede súper súper bonito pues esta es la marca Imagination Craft es una nueva esta marca yo no la conozco no he probado cosas con esto y aquí tengo pues para hacer mix media que colores más bonita que colores más bonitos que bonitos los colores pues ya vamos a ir probando todo esto y para que lo tengan en cuenta y pues vayan mirando qué cosas pueden hacer con esto más bonito más bonito más bonito esto a ver y también me ha enviado una tabla de plegar que viene en centímetros el centímetro por este lado tiene pulgadas y por aquí los centímetros esto es fantástico porque bueno esto venía con esta aquí está la plegadera yo los proyectos los hago todos con centímetros entonces yo tengo una que va en pulgada entonces me pierdo un poco y ya sé que es cuestión de acostumbrarse pero vamos que esta de los centímetros me viene pero fantástico porque yo lo estaba haciendo con pues la con la cizalla que bueno ya ustedes ya ven como voy marcando pero con esta tengo la posibilidad de marcar más rápido entonces así agilizamos el proyecto que es lo que lo que a mí me interesa a mí me interesa que el proyecto no o cuando lo muestro no sea tan tan lento sino que agilizar todo para que no se aburran mirando el el vídeo así que pues estas son pues todos los productos que me ha enviado crafter 2b.com para ir haciendo estos proyectos bonitos los tutoriales para que vayamos aprendiendo porque yo algunas cosas de estas no las he usado entonces yo también voy aprendiendo y a la vez aprendemos juntos eso es yo pues había puesto una frase por ahí que encontré muy bonita de un señor que falleció hace poquito aquí y que me parece perfecto uno tiene que ir pues haciendo lo que le gusta lo que le apasiona ir haciéndose experto cada vez más y cuando ya pues sepan sepas un poquito pues compartirlo y eso ya ahí como termina el proceso y nunca dejar de aprender eso es lo más importante así que yo estoy súper contenta con todo este producto imagínense yo cuando llega un envío es como para mí navidad reyes mi cumpleaños mi todo porque porque no sé me encanta me encanta y a la vez pues me me anima pues a seguir haciendo cosas pues yo también voy no crean que yo hago todo con lo que también voy comprando entonces cada vez que yo pido algo que compro algo y me llega también es la misma ilusión la misma ilusión que tengo siempre así que pues nada esto sería el el haul de de productos de de crafter2d punto com me lo voy a dejar todo aquí para que para que lo vean así que se ve maravilloso así que bueno ya estaremos con en un próximo video ya será un tutorial con alguna de estas maravillas que hay aquí pues intentaré hacer algo bonito que sea llamativo o pues que le den ganas de hacer a ustedes también y y nada y lo intento hacer lo mejor posible aunque de repente pues me falten algunas cosas pero pero bueno uno va haciendo pues yo voy haciendo lo que puedo y todo lo que puedo lo hago con mucho cariño porque pues me han este último día pues lo voy a compartir porque es algo que lo tengo aquí guardado pues me han me han dicho que pues que me faltan cosas que explicar ¿no? que que no explico los detalles y como pongo el cierre de algo como pego un papel como le pongo un brillo a la flor que se yo entonces para mi lo más importante y siempre lo digo cuando hago los tutoriales es aprender a hacer la estructura porque cuando aprendemos a hacer la base la estructura de un álbum es la base de todo y si aprendemos a hacer eso pues lo demás viene solo y y hay claro que hay detalles que me faltan pero yo no puedo hacer vídeos eternos para ir mostrando todo porque tampoco me gusta estar tanto o sea no me gusta que el tutorial sea tan extenso porque yo también aprendí viendo tutoriales y a mí lo que me importa es eso que que aprender a hacer lo fundamental y y pues luego o sea cada uno ya va embelleciendo su álbum pegando los papeles la decoración como quiere entonces cuando yo veía los vídeos pues yo iba adelantando 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 cuando veía que se demoraba mucho yo iba adelantando yo sé que todos hacemos lo mismo entonces pues eso quería pues quería compartir con todos ustedes que yo sé que me falta claro que me falta siempre me va a faltar porque no soy ni una experta ni nada pero bueno lo que hago lo hago con mucho cariño y esperando que que a alguien pues le sirva de inspiración de aprender ciertos detalles y ciertas cosas y y nada y bueno intentaré cada día ir haciendo lo mejor para que pues para que no falte nada o que si falta algo sea poquito ¿no? así que pues eso no doy más la lata un abrazo grande y ya nos vemos en un próximo tutorial y y y y y